Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Ana. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Ana. Yo soy Ana Madre. Y en el vídeo de hoy, pues ya habéis visto en el titulito que voy a maquillar a mi mamá. Hoy yo me voy a quedar sin maquillar, la vamos a maquillar a ella. Así que, bueno, pues si queréis saber cómo queda esta carita, quedaos que empezamos. Vamos a ver. Bueno, como sabéis, hoy domingo 1 de mayo es el Día de las Madres y bueno, pues yo traigo a mi madre para maquillarla en el canal. Pues para hacerle un homenaje por el Día de las Madres. Ya hace unos cuantos años, al principio del canal, me maquilló ella a mí y ahora pues toca que yo la maquille a ella. Ella tiene una comunión mañana, mañana entre comillas, mañana, 2 de mayo. Hoy no es 1 de mayo, pero bueno, vamos a probarle un maquillaje para ver si le gusta para hacer conjunto con su vestimenta. A ver qué tal sale. Y bueno, pues vamos a comenzar con el maquillaje. Lo primero que voy a hacer es ponerle un primer. Y yo quitarme las gafas. Primero le voy a poner un primer para los poros porque bueno, pues ella tiene algunos poritos por esta zona y le vamos a poner primer para disminuirlo un poquito. Voy a utilizar el hidratante de Benefi porque bueno, pues para las pieles maduras es mejor que sea más hidratante a que sea más matificante. Porque si no luego se queda como muy acartonadita. Esto pues os sirve como maquillaje para fiestas, para eventos. Y bueno, pues lo reparto un poquito en las manitas y se lo ponemos aquí en la chapetilla y en la naricita. Y una vez que le he puesto ese primer para los poros le voy a poner por todo el rostro el energizante de Catrice para que mantenga la piel fresca durante todo el día. Que para las pieles maduras, como he dicho, es más importante que se mantengan frescas e hidratadas a que estén matificadas porque es que si no luego es un desastre. Se marcan todas las arruguitas, todos los poritos, las imperfecciones. Entonces pues es mucho mejor que esté hidratada. Por cierto, si escucháis ruido de tormenta, es que hay una tormenta bestial afuera, una cosa muy rara, hacía mucho calor esta mañana y de repente lo ha puesto a llover. ¡Qué bien huele! Porque lleva vitamina C y kiwi. Y bueno, mientras se asienta os cuento una cosa. Os voy a estar dejando los nombres de los productos por aquí abajito, como os dejo siempre, en vez de hacer acercamiento a la cámara. Porque como están nuestras dos caritas, le está costando mucho enfocar a la cámara. Así que bueno, pues os dejo el nombrecito por aquí o a lo mejor os dejaré alguna fotito, no sé, porque si dejo alguna foto, pues corto alguna cara. Y esto está muy feo. Y bueno, una cosa muy importante que no hemos dicho antes de empezar a maquillarse, obviamente lo más importante es que te hayas echado tus cremitas, que te hayas hidratado bien tu carita. Porque sobre todo si son comuniones, bodas, que ahora es la época, pues eso es lo mejor para que te dure mucho más tiempo el maquillaje. Porque si la cara está muy seca, si era de lo primero que se encuentra para hidratarse, y si lo primero que se encuentra en vez de la hidratante es la base de maquillaje, pues te va a absorber la base de maquillaje y va a quedar horrible. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con la base de maquillaje. Yo le voy a estar poniendo esta de SheGlam, que se la regalé yo porque me mandaron tres tonos diferentes y pedí uno para ella. Y bueno, pues vamos a ponerle esta. Esta es la Hydrating Foundation. Hay dos en SheGlam, la matificante y la hidratante, pero la verdad es que la matificante es muy, 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 muy matificante y a ella pues le viene mejor la hidratante. Y si escucháis algún ruido raro también es que mi gatita está por aquí, la pobre, que está muy asustada con la tormenta y está muertita de miedo aquí abajo en nuestro espinodelito. Bueno, pues ya le hemos echado la base de maquillaje, es mejor echar menos cantidad que pasarse porque luego queda peor y cuesta más trabajo modularla. Y bueno, pues vamos a dejar que se asiente un poquito la base y vamos a ir poniendo el corrector. Importante también, corrector hidratante. En este caso yo estoy utilizando sus productos porque son los productos que tiene ella de su tono. Ella y yo no tenemos el mismo tono, yo soy mucho más clarita que mi madre, entonces pues no puedo ponerle mis correctores. Que a mí me vendría bien porque menudas ojeras llevo, madre mía, pero bueno. Y bueno, hombre, pues ya que eres nuestra invitada especial, cuéntanos algo. Tú pregúntame, yo te contesto. Por ejemplo, a ver, cuenta a tus telespectadores qué series estás viendo últimamente que te están gustando, recomiéndale. Es que de algunas que he visto no me acuerdo el título, ¿eh? Porque después se me olvida. Claro, los brillentos. Mira ella. Esa... Que se vio la temporada 2 entera sin mí. ¿Qué voy a hacer? No... no... no está nunca, pues bueno. Luego está el hacer una vez, otra vez, mientras tuve una tarde. Y la verdad que está entretenida, está... Pero así de palma. Voy a echarle prebase en el ojito para que le dure mucho el maquillaje de ojos, que es muy importante, pues, para una comunión. Y ahora la voy a sellar con los polvitos de gotis. Que esto elimina los poros que desaparecen y no saben a dónde han ido. Y bueno, pues ya que es el Día de la Madre, cuéntanos tu experiencia como madre de una muchacha tan maravillosa. Pues mi experiencia como madre, que voy a decir yo como madre, pues, divina. Divina. Gracias a Dios no habéis sido niños problemáticos. ¿Qué, bebé? ¿Qué? Ahora tenemos a esta. Yo soy madre de un gato. Y yo abuela de una gata. Ahí viene. Que viene por aquí. Venga, vamos, rubia. ¿Qué quiere, rubia? Me estoy maquillando. Mira, ahí veis su colita. Gordidiola. ¿A dónde está esta carita? Hola. Bueno, pues, mientras que mi gata decide sentarse, vamos a continuar con los ojitos. Ya, hija. El que tenga gato, por lo entenderá. Bueno, pues vamos a seguir con los ojitos. Para los ojitos, ella quiere un maquillaje con tono rosita. Porque la, pues, la ropa, el outfit que se va a poner para la comunión, tiene tono rosa. Exacto. Así que me ha pedido que quiere un maquillaje rosita. ¿Qué, bebé? Ay, mi niña. Ha venido ella la protagonista. ¿Te estás robando? Era yo. Gorda, me estás robando el protagonismo la mamá. Bueno, pues le vamos a hacer un look como ahumadito, mitad marroncito y mitad rosa, para que no sea un pun de color rosa en el ojo. Sí, porque rosa, rosa entero tampoco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle una sombrita beige en todo el párpado. Yo voy a estar utilizando dos paletitas. Voy a estar usando la Stoner Vibes de Urban Decay y la Jasmine de Beauty Creations. Primero voy a usar la sombrita en tono beige. Le voy a poner por el arquito de las cejas. Hablando de serie de Wood Doctor, también una serie que me gusta mucho. La de Newlander. Outlander. Bueno, Outlander. Bueno. Esa. Es igual, yo al inglés no le doy muy bien. Voy a coger esta sombra, marroncita clarita, para la transición. Una que me gusta mucho es New Amsterdam, que por cierto, salió la temporada y no me ha dado tiempo. No, no ha salido todavía, ¿no? ¿O sí? Yo creo que sí que ha salido, pero que todavía no la he visto. También estuve viendo Valeria, que me gustó bastante. Y luego hay series que suelo ver cuando pongo la tele. A mí me gustan mucho las series francesas policiales. Digo, le encantan. A mí el cine francés me gusta. Y bueno, tú cuando eras joven, ¿te imaginabas tener dos hijos? ¿Tú querías uno? ¿Querías más? ¿Querías menos? No me imaginaba nada, porque cuando eras joven no me planteabas hacer madre. Ya cuando... Soy una hija indeseada, ¿no? No, que va. Cuando llegó el tiempo, pues sí, digo, además sí, no, no, no. Yo quería dos y dos, no quería más. ¿Dos y dos son cuatro? Pues no, dos. Y sí, tuve dos. Porque quise dos. Si hubiera querido más, pues hubiera tenido más, pero no. Pues te hubieras dicho, papá... Él quería uno nada más. Claro, si es que venga conmigo, ¿para qué queréis más? Quería uno y digo, no, no, otro más. Y se llevan muy poquito los dos, la verdad. Se llevan 17 meses y medio. Ya ve tú. Porque lo que no quería estar es toda la vida criando niños. Los dos de una vez y punto. Y porque no fueron mellizos. Después tienes uno a los tres años, tienes otro. A los cinco, tienes otro, no. Los tienes mejor rapidito y ya está. Ahora le vamos a poner en la parte más externa del ojo, por aquí, le vamos a poner un poquito de intensidad, pero en vez de hacerlo con un marrón soso, lo vamos a hacer con un marrón con sus tonos rojizo morado, para que luego, pues, se funda mejor con la sombra rosita que le vamos a poner. ¡Perfecto! Y vamos a estar usando este de aquí abajo, de la paletita de Yasmín. Lo sacamos un poquito en piquito, como si fuera un eyeliner, para que le intensifique la mirada. ¿Veis la diferencia de los dos ojitos? Y ahora, una vez que tenemos la estructura, le voy a poner la sombra rosa por todo el párpado. Pero va a ser como una sombra de muchos reflejos, no va a ser una sombra que pinte muchísimo, sino que va a dar más que nada brillo. Y voy a usar la sombrita Meditate de la paletita de Urban Decay, con el dedito. Ahí veis el maravilloso reflejo que da la sombra. Y ahora voy a fusionar, sin coger más sombra, voy a difuminar la oscura encima de la que hemos puesto ahora. Vamos, esto es un maquillaje de fiesta, vamos. Te lo puedo hacer hasta para fin de año. Y ahora, para que todo fluya un poco más de armonía, voy a coger un tono rosa muy clarito, muy 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 clarito, este de aquí, y lo voy a poner por el arquito, por donde habíamos puesto antes el tono marrón. Estupendo. Y ahora, con una brochita de eyeliner, voy a coger un tono muy oscuro, y le voy a hacer como un poquito de línea a agarrar de pestañas, para que se note más intensa la pestañita. Y voy a coger esta sombrita de aquí, que es bastante, bastante oscurita. Cambio de plano, y voy a coger la negra de la paleta de Jasmine. Ya está sin rabilla ni nada, solo quería intensificarle un poquito las pestañas. Vamos a darle un poquito con esto, para quitarle lo que se le ha caído. Bueno, y luego terminamos ya los ojitos con la máscara de pestañas, y ahora vamos a seguir con el rostro. Que para el rostro vamos a usar la paletita. Un momento, ¿por abajo no me has pintado? ¿No quieres que te pinte también por abajo? Es que yo siempre me pinto por abajo. Ah, disculpe. Pues la vamos a pintar también los ojitos por abajo. Ojo, negro no, porque eso hace más dura la mirada y nos hace más mayores. Vamos a coger el tono moradito marrón que hemos puesto en la esquinita, y le vamos a dar un poquito por abajito. Pero, muy poquito. Y ya tiene ya su ahumado hecho, le vamos a pintar la línea de los ojos en marroncita. La podéis poner negra, en marrón, en beige, en el tono que queráis. Vamos a usar este lápiz de ese. Y ya, pues después le vamos a poner la mascarita de pestaña, vamos a terminar con el rostro. Vamos a usar la paletita de My Crazy Makeup con Crash Cosmetic. La cara A, que es la que mejor le viene a ella por el tono de piel, y la que tiene el tono rosita de colorete, que es lo que le va con el conjunto. Primero, vamos a ponerle el bronceador. ¡Estupenda! Ahora ponemos el iluminador y el colorete. ¿A ti qué te gusta? ¿Bien de colorete o poquito? Bueno, ni poquito ni mucho. ¡Sonríame! Difumina. Ahora vamos a hacerle la cejita. Muy suavito porque, bueno, tampoco vamos aquí a hacerle una ceja súper potente. No, no. De Instagram. Bueno, háblame a las futuras madres del mundo. ¿Qué consejo les da como madre experimentada? Yo no puedo dar consejos. Las nuevas madres ellas mismas saben, y no sé cómo, pero la naturaleza sabe lo que tiene que hacer con los niños. Y bueno, vamos con la mascarita de pestaña, que es esta de Lancome, Life Nose, que os enseñé, que me la dio ella. Pero bueno, como mis pestañas son más feas que todas las cosas, pues a mí no me sirve de nada. Bueno, a mí tampoco, porque mis pestañas tampoco son nada del otro mundo. Nada, porque sus pestañas están risaditas de naturaleza, no como las mías. Una risa y la otra no. Un ojo de cada tengo. Este está risadito, risadito. Ese sale así. ¿Ha visto esta? La verdad, tiene un ojo risado y el otro no. Truco muy importante, por si os mancháis con la máscara de pestaña, después de haberos hecho ya todo el maquillaje que nos lo quitéis, y nos lo guardéis, esperáis a que se seque y le dais con un bastoncillo. Eso lo hago yo, que ella me lo enseña y funciona. Claro, porque si vais a una comunión y vais sin tiempo, imagínate tener que hacerte otra vez el maquillaje. Terror. Bueno, ¿y qué tal? Ahora que viene el tiempo bueno, por fin sin mascarilla, ¿cómo lo lleváis? Supongo que divinamente. Uy, yo estoy de una alegre ya. Pues yo todavía estoy un poquito retraída en quitarla, sobre todo en el centro comercial, o en el sitio que haya mucha gente, pero vamos, espero que poquito a poco se me vaya quitando el miedo ese. Y bueno, vamos con los labios. Para los labios le vamos a perfilar primero con un lápiz, para hacerle el efecto más gordito, y luego le vamos a poner un labial que ha elegido ella, que ha dicho esto para mí, que es en un tono así pues también mauve, rosita, amarronado, con un poquito de destello. Y bueno, pues vamos a perfilar el labio, fantástico, y ahora el pintalabio. Uy, qué estupendo y qué fantástico, hija. Ya va apareciendo otra. Ya, pues ya está el look terminado. Va a ser una esposa de Beauty Blogger, mi madre, con los pelos. Con los pelos tiesos. Es que como tengo bodas, me los estoy dejando largos, que si no ya me lo hubieran cortado, ¿eh? Porque estoy de pelo. El plano es tuyo. Yo creo que ya vale, ¿no? Ya me habéis visto. Los ojitos cerrados. Y ahora me quiero ver yo, que no me he visto todavía, porque sin gafas no veo. Venga, el veredicto. Esperaros. Muy bien. Uy, los labios buenísimos. El veredicto. A mí me ha encantado cómo le ha quedado. Además es un maquillaje que yo me haría, porque ya sabéis que a mí los tonos morados y rosas me encantan. Así que, bueno, pues la he maquillado un poco como a mí me gusta también, porque me ha pedido que sean tonos rosas. ¿Y a ti qué te ha parecido? Muy bien. Me ha encantado, la verdad. Es que sí. Un maquillaje que me pondría, ¿no? Que me voy a poner para el próximo evento que tengo, el próximo evento, que será una comunión. Luego tengo otro, que más o menos voy a hacer lo mismo, pero en tonos verdes. Y ya para la boda le diré otra vez que me haga algo. Y ya pensaré en lo que me voy a poner. Pero este está muy, muy bien. Gracias, preciosa. De nada, vieji. Y bueno, pues vosotros también dejad en comentarios que os ha parecido. Yo creo que está la más desfavorecida, porque además ella tiene mi mismo subtono de piel, así que pues nos quedan los tonos rosas estupendos. Sí. ¿Verdad que sí? Perfecto. No tengo abuela, pues yo me lo digo todo. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Muchas felicidades a todas las madres del mundo. Pues nada, muchísimas felicidades a todas las madres y que paséis un día estupendo. Y también a todos los trabajadores y trabajadoras. Que recordemos que el día 1 de mayo es el día del trabajador. Exactamente. Y bueno, pues espero que paséis un buen día. Que bueno, los que lo estéis celebrando por ahí os lo paséis muy, 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 muy bien. Y nada, pues si tenéis más ideas de vídeo para grabar con la mami, pues me lo dejáis también en comentarios. Y bueno, pues yo ya me despido. No sé si quieres decir algo más a tu público. Pues nada, encantada de haber estado otra vez aquí. Y ya está, pues hasta la próxima que me queráis ver por aquí, pues se lo decís a ella en sus comentarios. Y ya está. Ya buscaré yo algo para hacer algo espléndidamente mío. Bueno, vosotros no os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros si todavía no estáis suscritos, darle a la campanita que es súper, hiper, mega gratis. Compartir el vídeo con vuestros primos, si os vecinos, perros, gatos, este periquito. Y vuestras madres, obviamente. Por supuesto, las madres lo primero. Suscribiros al canal y darle a la campanita. Eso, súper importante. Por mi parte, hasta la próxima. Y ya, pues muchas gracias por vernos. ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¿Estás grabando? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, ay! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfectísimo! ¡No, guarda tu mano, aquí se tira todo! ¡Vamos! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Qué vas! Y mira cómo tengo los pelos. Parece que va a ser la comunión. Estoy muy mal aposando. No, no. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.